Este tema va dedicado de parte de Antonia La Perla. El Antonio está cumpliendo candela Nunca te rindan, los tuyos te esperan Sigue luchando por contar afuera Tu papá Antonio, tu mamá Perla Tus cuatro hermanos, cuantos de Camela No hay amor que se pueda escaparar El de un hermano es real El más puro y de verdad Compartir ilusiones, sueños, todo Son el más grande tesoro Nadie puede con nosotros Que nunca me parten Siempre a mi vera Unidos luchando Siempre en pie de guerra Podemos contar Venga lo que diga Que nunca me parten Siempre a mi vera Unidos luchando Siempre en pie de guerra Podemos contar Venga lo que diga Como una madre rocíos pa' ellos A los de su sangre siempre protegiendo También pendientes de noche y día Sus dos hermanas, Antonia y María Y nuestros padres siempre a nuestro lado Y nuestros padres siempre a nuestro lado Antonio y Perla unidos luchando Como agarreros a lo bueno y malo Y nuestra alegría es nuestro concepto Que nunca me parten Siempre a mi vera Es el Manuel de la casa El más chico de adiós de mí Que nunca me parten Siempre a mi vera Unidos luchando Siempre en pie de guerra Podemos contar Venga lo que diga Que nunca me parten Siempre a mi vera Que nunca me parten Siempre a mi vera Unidos luchando Siempre en pie de guerra Podemos contar Venga lo que diga Un saber lo que diga Dos her approximately Dos heraciones Locas Nosotros